Ella era Maritza Rodríguez, vivió su despedida de soltera muy a lo colombiano. Ella bailó hasta el cansancio. La papallera, o sea, yo no me imaginé encontrar la papallera en la fiesta de despedida de soltera. Sus papás y sus hermanos la acompañaron, y antes de su viaje para Estados Unidos le dieron algunos consejos para el matrimonio. Que tenga una relación durable como la mía, que yo ya llevo 35 años. Que se entiendan bien y se comprendan, se sepan estimar, porque el matrimonio no es fácil. Adriana Tono llegó a ponerle alegría a la fiesta. Gente bonita, pasarlo delicioso toda la noche, bueno, eso sí, no he visto el strip y todavía lo estoy esperando. Maritza nos adelantó cómo será su luna de miel. Ya hemos comprado algunos boletos para el Circo Soleil porque va a ser en Las Vegas. Con los ritmos de la costa colombiana y los movimientos de cadera, esta bella actriz se llevará a un buen recuerdo de su tierra. Felicidades.